También estuvimos con el embajador, con un conjunto de movimientos sociales y populares de la Argentina. Este es un zarpazo de los sectores económicos más concentrados de América Latina. La embajada norteamericana tiene que ver también con esto. No es solamente una disputa política. Paraguay es un país importante para América Latina. Está en discusión el tema del agua, de los alimentos, del petróleo. Hay toda una campaña de desestabilizar a los gobiernos de América Latina. Ya pasó en Honduras cuando se destituyó al presidente Zelaya. El intento de golpe en Ecuador por la policía. También con Evo Morales en Bolivia cuando la media luna se levantó con el tema fundamentalmente gasífero. Y el intento de guerra entre Venezuela y Colombia con la intervención de Néstor Kirchner y todos los presidentes de la Luna Sur tratando de llevar la paz a esos pueblos. Es un grave retroceso, no solo a la democracia, sino al proyecto de los pueblos del sur que están creciendo y lo están haciendo resolviendo problemas de empleo y sobre todo respetando los marcos democráticos. Así que la verdad que venimos en solidaridad con este pueblo. Argentina ya vivió también esta disputa. La mesa de enlace patronal Sojera intentó, junto con el multimedio Clarín, un escenario destituyente para la Argentina. Y por eso hay que estar solidarios, hay que estar movilizados y conscientes de este debate que está en Paraguay hoy, pero también aquí en Argentina.